Son jóvenes y fuertes, pero no son flexibles, pareció decirles Anne Moxie, cuando entrelazó las manos en posición ascendente y casi ninguno de ellos pudo lograrlo. ¿Tenés alguna obsesión con alguna persona? ¿Con alguna novia? ¿Con alguna droga? Les iba preguntando de a uno, ante la incrédula mirada de quienes se sentían literalmente interpelados. Esto sirve para quitar poder a esas cosas y darte poder a vos mismo. Los fueron interesando mientras inhalaban y exhalaban con gritos de placer que sin duda escandalizaron al resto de la cárcel, que se habrán preguntado hasta dónde llega esto. Pero durante dos horas ningún pensamiento interfirió en la primera clase de yoga. Anne Moxie comenzó su periplo en las cárceles de México hace ocho años, después de descubrir su propia adicción al trabajo y abandonar el periodismo, cuando era directora para América Latina, de una de las principales cadenas inglesas. Con la dirección de Andrea Borbolla, cineasta, filmó este documental, Interno Within, en la prisión donde los testimonios dicen todo. ¿Y cómo que se transporta? ¿Has visto a ti? ¿Es止ó a ti? Intentó se adaptó a ti. En el edificio de la ciudad. Escuchamos también los slabos de Lisafen sinielen. El blas, ¡Vamos! Muy maravilloso, sí. Con todo lo que se aprende, ¿dónde está yo aquí? Se me necesita muy algo a... llamarte al respeto por los espos de hoy. Y eso, de cierta forma, yo creo que me haría marcar un móvil. Me empecé por miedo yo. Yo empecé a drogarme por miedo. Es con respeto, siempre con... con armas, con violencia, con golpes... ¡Qué fama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!